¿Y cuántos discos ha vendido BTS en toda su historia? El camino de BTS no se construyó de la noche a la mañana. El trabajo de muchas manos ha estado inmerso en la historia de los chicos de BTS para que los idols de esta agrupación hoy en día gocen de toda fama, popularidad y éxito que están teniendo. Desde el 2013 y con el apoyo de sus fans, primeramente en Corea del Sur, los chicos de BTS han estado trabajando, escribiendo canciones, preparándose para bailar y cantar, así como dar todo de sí en los escenarios para que los reflectores estuvieran puestos sobre el talento de los 7 artistas surcoreanos. Gracias a todo su talento, esfuerzo y dedicación, BTS ha logrado que algunos de sus álbumes sean million sellers y destaquen tanto dentro de la industria del K-pop como en la música a nivel internacional, gracias a sus ventas, reputación y dominación mundial con los fans y en las listas de música más importantes. A pesar de que no se tiene un número exacto de discos que han vendido los chicos de BTS en su historia, se calcula que la cifra está por llegar a 32 millones de copias mundiales, contando las ventas de todos los lanzamientos en la historia de BTS. Esta cifra se basa en el número de discos físicos que ha vendido BTS en toda su historia como banda. También se calcula que hoy en día casi 40 millones de fans de los chicos de BTS existen en el mundo. Los fans completos que han convertido a los chicos de BTS en vendedores de millón son 7 y lo han logrado con los siguientes, Mapo de Azul 7, Mapo de Azul Persona, B, Love Yourself Answer, Wings, Love Yourself Tear y Love Yourself Hair. Estos discos de BTS se encuentran en la lista de los álbumes más vendidos en Corea del Sur, con dos o más millones de copias vendidas hasta el momento. Así es como BTS demuestra que su música está hecha para reconocerse y darle la vuelta al mundo como la han hecho hasta el momento.